¿Qué es el Día de Reyes? ¿Qué es el Día de Reyes? Que se cristalice en cada uno de sus hogares y que realmente el espíritu de Jesús viva por siempre los 365 años de este día. Vamos a partir la rosca y les vamos a dar su rosca a todos los invitados.